Reiteramos nuestro agradecimiento a los asociados que año a año nos acompañan en esta importante actividad que tiene como objetivo compartir experiencias e intercambiar opiniones relacionadas al sector minero. Presentamos a la mesa de honor. Esta noche preside la mesa nuestro director, el ingeniero Jorge Huamán. Nos acompañan la ingeniera Romke Kiuvenoven, gerente del vigésimo séptimo Congreso Internacional de Procesamiento de Minerales IMPC 2014 y el ingeniero Juan Yanatos, profesor titular de la Universidad Técnica Federico Santa María de Valparaíso, Chile y presidente del vigésimo séptimo Congreso Internacional de Procesamiento de Minerales IMPC 2014, quien presentará el tema Caracterización de Celdas de Flotación de Gran Tamaño. Ahora sí, damos pase al ingeniero Jorge Huamán, quien brindará unas palabras de bienvenida y presentará a nuestro expositor. Adelante, ingeniero Huamán. Buenas noches, un tema muy importante, ya fue en tiempo que no tomábamos temas referentes a plantas concentradoras o flotación. Bueno, en esta oportunidad tenemos la suerte de tener al señor Juan Yanatos, él es ingeniero civil químico de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile, Master of Science de Ecole Polytechnique Université de Montreal, Canadá, PhD MacGill University de Montreal, Quebec, Canadá, actualmente profesor titular de la Universidad Técnica Federico Santa María, director alterno del Centro de Supervisión y Automatización para la Industria Minera, CACIM, vicepresidente del International Mineral Processing, Council IMPC, y presidente del vigésimo séptimo Congreso Internacional de Procesamiento de Minerales IMPC 2014, como saben es un tema importantísimo y esperamos pues que reiterando al pedido de nuestra maestra de ceremonias, los celulares deben estar apagaditos por favor, porque interrumpe la conferencia. Ingeniero Yanatos, por favor. Muchas gracias señor moderador. Muy buenas noches a todos. En primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que me brinda el Instituto de Ingenieros de Minas de Perú de poder compartir con ustedes y también por su presencia hoy día. El tema de la presentación lo he enfocado en la caracterización de celda de flotación de gran tamaño, que es una materia que hemos desarrollado por más de 25 años a la fecha, en un esfuerzo en común de colegas de la Universidad Técnica Federico Santa María, en la Comisión Chilena de Energía Nuclear, en la parte de trazado para el apoyo de las mediciones en plantas, y también indudablemente con el apoyo de la industria, no solo a nivel nacional, las diferentes divisiones de Codelco, sino en la industria privada, en la minería privada, en Anglo American, Teccominco, BHP, AMSA, entre otras. El temario que vamos a cubrir en esta oportunidad, es una introducción general a la temática, avances en tecnología y el conocimiento relativos al desarrollo de estas celdas de gran tamaño. Vamos a revisar algunos de los principales desarrollos en términos de mediciones que se realizan actualmente en forma directa en planta, en los equipos industriales, nociones de escalamiento en un enfoque nuevo, que tiende a separar el impacto que tienen los diferentes elementos, no solo el mineral, sino el tipo, diseño y condiciones de operación de los equipos, especialmente las celdas industriales y conclusiones. En primer lugar, hablando en términos del impacto que tiene la flotación como proceso a nivel mundial, más de 2.500 a 3.000 millones de toneladas se procesan mediante esta tecnología. Y de esta cifra, más del 50% corresponde a la minería del cobre, y por eso nos toca particularmente en forma directa tanto a Perú como a Chile. En términos de los desafíos, esto no es ninguna novedad, el crecimiento de la demanda, un factor crítico, disminución en la calidad de los minerales. En la actualidad, leyes de cabeza 0.3, 0.4%, hablando de cobre, son niveles de proyectos. Recientemente, hace un par de años, tenemos en Chile la implementación de una nueva planta de procesamiento de minerales, una planta concentradora, 50.000 toneladas por día, con leyes proyectadas de 0,39% de cobre. Esto, no hace mucho tiempo atrás, representaba los relaves, las colas de procesos como Chukicamata, Teniente u otros, que en este momento se están reprocesando, en forma rentable. Pero, en la actualidad, es el desafío del nuevo proyecto. Y lo más interesante, es que evaluaciones en esta planta que tuvimos oportunidad de hacer, recientemente, nos indican resultados con recuperaciones sobre 90%, y leyes de concentrado del orden 26, 28. O sea, un resultado altamente satisfactorio para condiciones que en otros tiempos habrían sido absolutamente imposibles de desarrollar en forma rentable o comercial. Y el otro desafío es el tema de escalamiento. A medida que crece el mercado, que las restricciones en leyes, por ejemplo, se hacen cada vez más críticas, es necesario construir equipos de mayor tamaño y realmente es imposible hacer pruebas efectivas a nivel de escala de laboratorio, incluso piloto. Finalmente, tenemos que instalar los equipos en plantas y recién ahí podemos hacer la verificación de la suposición. Entonces, vamos aprendiendo al revés, un poco a partir de las experiencias, vamos validando las condiciones de diseño y de escalamiento. Compromiso, naturalmente, compromiso, ley de recuperación asociado a equipos, circuitos y plantas en general. Brevemente, el aumento en el crecimiento de los equipos, en particular las celdas de flotación mecánica, en los 20 años, en los años 70, en el año 92, hay un crecimiento bastante pronunciado que en esta década del 90 se inicia en la instalación en Chile de una nueva planta escondida, en su inicio, 35.000 toneladas por día. Actualmente tiene dos plantas, 200.000 toneladas por día cada una. Eso en un periodo de poco más de 30 años. Bien, a continuación tenemos otro periodo más fuerte aún de crecimiento para alcanzar niveles superiores del orden de celdas mecánicas en operación actual del orden de 300 metros cúbicos, como en el caso de Esperanza, escondida en la planta Los Colorados y otros. Por el lado de las celdas neumáticas también, ya se superó el nivel de los 300 metros cúbicos para equipos unitarios. A modo de ejemplo, aquí podemos observar celdas de 100 metros cúbicos. En este caso es una vista del concentrador subterráneo de Andina. Como decía, las primeras instalaciones de celdas de este nivel parten en la década de los años 90. Y de allí en adelante, 130 metros cúbicos, 160 metros cúbicos. Esta es la planta Laguna Seca de Escondida. 250 metros cúbicos. La planta Pelambres de Antofagasta Minerals. Celdas de 300 metros cúbicos que fueron evaluadas inicialmente en Chuquicamata para el proyecto Nueva Andina, pero que en realidad partieron en operación ya en la planta Los Colorados de Escondida. Y también celdas al nivel de 300 metros cúbicos en la planta Esperanza de Pelambre, que ya tiene más de un año de operación. Los desafíos a futuro, que ya están en promoción de los fabricantes, fundamentalmente estamos indicando Eiffel Schmidt y Autotec en este momento, en competencia ya presenta las celdas de 500 y 600 metros cúbicos. Y cuando uno conversa con ellos, el plan ya contempla la posibilidad de trabajar con celdas de mil metros cúbicos. Por lo tanto, todavía no hay una frontera que en los años 90 pensamos la de 100 metros cúbicos era el fin de la historia. En este momento no hay fin todavía que se observe a corto plazo. Básicamente, si comparamos los dos tipos de celdas mecánicas que existen en la actualidad, podemos distinguir por una parte las celdas abiertas, que tienen un rotor cerca del fondo, es el caso de la North Oliver o sistemas tipo Autotec, con aspiración de aire en el tope y dispersión cerca del fondo. Aire forzado. Y después está el otro tipo de celdas, como las originales, Wemco y otras, que poseen un eje a través del cual la pulpa es succionada para pasar por el rotor que está en la parte superior, está casi cerca del nivel de interfase, pero protegido por bafles y deflectores que evitan que se perturbe la interfase. Entonces, en este caso, hay una circulación de pulpa desde el fondo hacia el rotor y simultáneamente se produce la aspiración del aire desde el tope. Eso genera una situación de equilibrio, de tal modo que si ponemos el rotor más cerca del fondo vamos a tener más circulación, lo cual es beneficioso para el proceso de colección, pero vamos a reducir la aspiración de aire. Hay un compromiso. Las celdas actuales incluso han incorporado un rotor a nivel intermedio, pero con inyección de aire forzado. Son los desarrollos que en este momento están en el mercado. desde el punto de vista de las celdas neumáticas ya en la década de los años 60 aparecen las primeras ideas en la era moderna de la flotación neumática y es a partir de la década del 80 donde encontramos las primeras aplicaciones comerciales en Gaspé en Gaspé Mines en Canadá con uso de este tipo de tecnología que ha alcanzado su mayor aplicación en la parte de limpieza de minerales gracias en particular a la adición de agua de lavado que es una adición entre comillas inteligente del agua en lugar de diluir la alimentación y por lo tanto se alcanzan niveles de leyes de concentrados superiores una posibilidad de reducir significativamente el arrastre de gas en general este tipo de sistemas operan con una dispersión de aire en el fondo a través de lanzas en la actualidad que pueden ser multi orificios orificios únicos hay varias alternativas y se asocia a un proceso de tipo contracorriente pero contracorriente en el sentido de que la alimentación ingresa en la parte superior y se desplaza por gravedad hacia el fondo en tanto que el gas disperso en forma de pequeñas burbujas asciende ese es el sentido originalmente la patente de Butanic Wheeler en los años 60 hacía referencia a este proceso contracorriente como una mejora desde el punto de vista de transferencia de masa en asociación a los procesos de ingeniería química en realidad en los circuitos industriales como vamos a observar el grado de mezcla al interior es más cercano a un mezclador perfecto tal modo que no existe exactamente esa situación de contracorriente perdón aquí sino más bien vamos a tener una mezcla general del producto acá acá hay otra vista de sistemas de flotación neumática de tipo columnar como es el caso de la microcell desarrollada en Estados Unidos por el profesor Jung o las celdas de cavitación desarrolladas en Canadá este tipo de sistemas toman una fracción del relave del material de fondo y lo recirculan por bombeo a través de un inyector estático en el caso de la microcell o a través de un tubo de cavitación como se observa acá que es el caso de los sistemas de cavitación eso permite tener una dispersión bastante eficiente de las burbujas más pequeñas y en el caso de aplicaciones como las que se observa acá en Brasil en el cual han tenido una amplia aplicación comercial han logrado aumentos notables en términos comparativos aumentos notables de recuperación 10-15% superiores para condiciones de leyes de concentrado similares el otro tipo de celdas neumáticas que también ha ido gradualmente incorporándose al mercado es el tipo de celdas Jameson por ejemplo que consiste en un tubo descendente y en el cual se introduce la alimentación a través de una tobera y permite el ingreso del gas por aspiración de esta forma se produce un vacío y hace que la pulpa ascienda hasta este punto donde se dispersa el aire también en pequeñas burbujas que son arrastradas hacia abajo en un ambiente de alta concentración de gas también tiene la posibilidad de agregar agua de lavado el otro tipo de celdas son la celdas originalmente del profesor Barr de Alemania que después dieron origen a la ECOF la IMOF y actualmente la Giselle que se aplican particularmente en el caso de la industria de MOLI bien eso es una breve introducción a las diferentes tecnologías que encontramos y naturalmente ustedes también conocen en las plantas especialmente en aplicación cobre MOLI que es el caso particular en Chile y para minerales más complejos cobre plomo zinc como los que existen acá en Perú vamos a ver a continuación brevemente algunos avances en términos de lo que es la tecnología y el conocimiento del proceso un elemento que aparece asociado al crecimiento en el tamaño de los equipos originalmente por el lado de la flotación neumática especialmente en el caso de columnas de flotación es que el aumento del volumen para la capacidad del equipo no va en proporción al perímetro de descarga y eso hace que se incorporen los rebalses internos originalmente en las celdas neumáticas y luego también en las celdas mecánicas rebalses por ejemplo de tipo radial estas son celdas de 130 metros cúbicos en teniente ahí se ve la descarga del material principalmente hacia los rebalses radiales acá tenemos un ejemplo de las celdas con sus rebalses interiores de 250 metros cúbicos de la operación Pelambres y acá abajo también una celda con rebalses radiales de 300 metros cúbicos en Esperanza proyecto nuevo adicionalmente el crecimiento de los equipos ha estado relacionado con una reducción en la potencia el consumo de potencia específica kilowatt por metro cúbico normalmente los estándar tendían a hablar del orden de un kilowatt por metro cúbico en la actualidad las celdas de mayor tamaño han alcanzado niveles inferiores punto 9 punto 8 incluso se han reportado valores todavía menores el otro tema es el transporte y descarga de espuma de allí la necesidad de incorporar mayor perímetro de rebalse para mejorar la condición de descarga de la espuma y la recuperación global del proceso se incorporan los aceleradores de espuma Frost Crowder que es un cono invertido que está en la celda de gran tamaño y que tiene por función aumentar la velocidad lineal de descarga de la espuma normalmente al referirnos al flujo de aire en los equipos hablamos en términos del JG velocidad lineal centímetros por segundo normalmente del orden de 1 1,5 centímetros por segundo pero la generación ya sea por aspiración o por inyección de gas es bastante menor y al alcanzar el nivel de la espuma con la presencia del Frost Crowder podemos regular y tener niveles de descarga apropiados o sea la sección efectiva de espuma es normalmente del orden de un 50% del diámetro completo de la celda otro tema es que a mayor tamaño se ha reducido gradualmente el número de celdas ubicadas en serie en las filas o en los bancos de flotación y como vamos a ver a continuación acá también es un elemento importante al momento de hacer un nuevo sistema o un nuevo proyecto porque pueden ver que para diferentes concentradores tenemos una variedad enorme en términos de arreglos tanto número de celdas como tipo de arreglos si las celdas van de a dos en línea o de a tres como en este caso entonces hay un compromiso entre número de equipos vamos a ver para poder lograr el efecto adecuado desde el punto de vista hidrodinámico y en segundo lugar el número de puntos de control en definitiva lo que se tiende por ejemplo celdas de 250 metros cúbicos tenemos cinco celdas en línea es un número reducido pero en ese caso todas las celdas operan en forma individual son unidades individuales con su correspondiente control o sea no perdemos puntos de control y como veremos más adelante con cinco celdas ya podemos reducir el efecto hidrodinámico para alcanzar recuperaciones sobre el 90% sin mayor problema desde el punto de vista de cómo analizamos la operación de la celda de flotación históricamente ya desde los años 60 se ha considerado y se han hecho descripciones teóricas del proceso separando la espuma de la pulpa pero en la práctica la representación o la simulación o la modelación en general contemplaba sistemas más bien globales con condiciones globales aparentes que incorporaban en forma implícita lo que es la propiedad del mineral el diseño de la celda y la condición de las variables operacionales y eso por una razón muy simple porque no es fácil poder evaluar los flujos de transporte entre la zona de colección y la espuma en el desarrollo de sistemas modernos de medición se ha podido hacer este tipo de mediciones con lo cual ahora la forma de analizar los procesos nos permite separar lo que es la respuesta de la pulpa como tal desde el punto de vista de recuperación de lo que es el fenómeno de transporte de espuma son dos fenómenos completamente distintos y lo que es más importante es que responden de manera diferente a la acción de distintas variables de tal forma que eso nos va a permitir identificar de mejor manera si un problema está asociado a la colección por falta de aire o reactivos o bien es un problema de transporte asociado a la recuperación de espuma entonces este es el concepto que normalmente se está aplicando en un análisis más específico en la actualidad por otra parte en términos de modelación no voy a entrar a analizar el tema de las representaciones pero en términos generales quiero decir que el análisis por específico de la recuperación en la zona de colección descartando el proceso de transporte de espuma que es totalmente distinto y se rige por otros fenómenos como recuperación de zona de colección se asocia a una respuesta de primer orden que es la tradicional es lo mismo que nosotros observamos en el batch que ya está conocido desde el año 1935 que fue la primera publicación reconociendo que la flotación es un sistema de primer orden pero a su vez podemos asociarlo con las características del mineral a través de una constante cinética simple o una función de esta constante podemos hacerlo más general en la medida que tenemos más información sobre tamaño de partículas sobre liberación y ahí podemos incorporar diferentes tipos de modelos y el otro aspecto que es muy relevante es identificar efectivamente cuál es la distribución de tiempo de residencia en el sistema real continuo y que no es necesariamente una secuencia de mezcladores perfectos en serie y eso se puede identificar a través de mediciones directas en los equipos industriales a modo de ejemplo si ustedes observan acá abajo tenemos la distribución de tiempo de residencia que está escalada en forma adimensional medida directamente en equipos industriales en celdas de 130 metros cúbicos y 250 metros cúbicos entonces aquí ya tenemos un factor de comparación que nos indica que a pesar de aumentar al doble el tamaño del equipo la condición desde el punto de vista de mezclado es prácticamente la misma o sea estamos validando a nivel industrial el escalamiento desde el punto de vista del mezclado más adelante vamos a ver el aspecto metalúrgico de este aumento de tamaño asociado a la separación entre lo que es el proceso de colección y el transporte de espuma podemos observar acá que vamos a tener flujos de transporte desde la pulpa donde colectamos el mineral con las burbujas flujo de transporte de material que es el material valioso el material que ha sido colectado se denomina el proceso de flotación verdadera el true flotation y que lleva el material hacia la espuma para su transporte al concentrado además tenemos flujos de arrastre evidentemente va a haber material arrastrado en forma mecánica hidráulica que también tiene la posibilidad de entrar a la espuma desde donde puede una fracción retornar o llegar también al concentrado lo que va a significar una contaminación o deterioro en la ley del concentrado final la idea aquí es tratar de evaluar de medir cuáles son estos flujos por una parte el flujo del material valioso colectado lo vamos a asociar ese flujo por ejemplo toneladas por hora por metro cuadrado lo vamos a asociar a un parámetro que vamos a llamar carga de burbuja que es el mineral que está adherido a la burbuja mineral que ha sido físicamente colectado por la burbuja y que entra a la espuma y eso multiplicado por el flujo de gas que también vamos a medir nos va a dar entonces ese flujo de material que está entrando a la espuma si combinamos el flujo que está entrando a la espuma por flotación verdadera con el balance global que nos da la cantidad de material al concentrado podemos determinar directamente en planta la recuperación de espuma veamos entonces como es posible hacer este tipo de mediciones y observar este tipo de parámetros en la operación industrial para eso vamos a revisar algunos sistemas de medición como la distribución de tiempo de residencia la dispersión del gas la carga de burbuja la capacidad de transporte que es una de las limitaciones del proceso y la medición directa del arrastre hacia el concentrado el tipo de información que vamos a analizar corresponde a datos de celdas mecánicas tanto de tipo autoaspirante como de aire forzado en un rango de tamaños que va desde los 10 metros cúbicos hasta los 300 metros cúbicos operaciones en distintas plantas o concentradores industriales y también datos de columna con tamaños de 2.2 2x6 metros de sección recta 2x8 2x10 4x4 normalmente 14-15 metros de altura o de diámetros entre 1 a 4 metros una base de datos bastante amplia en términos de las mediciones en planta en primer lugar tenemos la distribución de tiempo de residencia que nos va a permitir identificar las condiciones de mezcla y potenciales fallas o problemas operacionales vamos a revisar la dispersión del gas midiendo dos parámetros principales que son el flujo de gas como velocidad superficial y la distribución de tamaño de burbujas que nos permite asociar a un tamaño medio de burbujas pero en realidad tenemos una distribución y también vamos a revisar la forma de determinar la carga la capacidad de transporte y el arrastre en primer lugar para identificar en forma directa la distribución de tiempo de residencia normalmente utilizamos la técnica de trazado radioactivo con apoyo personal de la Comisión Chilena de Energía Nuclear en Chile y para este efecto se introduce una señal de trazador impulso tiene la ventaja que podemos incorporar una señal de cualquier magnitud regulando la actividad de la muestra generalmente son de un volumen de 100 ml donde podemos incorporar 50-100 gramos de sólido para representar el sólido o el líquido se hace trazado líquido generalmente marcando con bromo 82 se puede trazar el sólido tanto el sólido no flotable ganga o sea se toman muestras del propio mineral y ese mineral se irradia en el reactor y luego se lleva terreno y se hacen las pruebas también se puede marcar por clases de tamaño y también el material flotable para hacer un seguimiento y caracterización del transporte del flotable y finalmente se puede hacer trazado de gas para observar nuevamente la dispersión la distribución de tiempo de residencia o la concentración de gas al interior de los equipos aquí tenemos una muestra esta es una línea en teniente siete celdas de 130 metros cúbicos en serie se inyecta el trazador y tenemos la posibilidad de medir el paso del trazador en forma directa en línea y de manera no invasiva los detectores se ubican fuera de los puntos de conexión podemos observar en forma continua el paso del trazador por ejemplo aquí a la descarga de la primera celda después de dos cinco siete celdas como se produce la gradual desaparición del cortocircuito y como podemos obtener en definitiva un tiempo medio de residencia que está adecuadamente distribuido sin sin tener material que sea directamente reportado al relave a través de este tipo de mediciones podemos observar problemas operacionales por ejemplo en el caso de una celda pueden apreciar aquí en este caso un pic y después la descarga eso es una muestra de la presencia de flujo bypass asociado típicamente a un problema de sedimentación de material que genera entonces una corriente de cortocircuito que va reduciendo la eficiencia de la operación adicionalmente un tema no menor y que hemos visto en forma consistente en la mayoría de los concentradores que por ejemplo tenemos una línea SAC que distribuye a tres líneas Raffer la suposición por defecto es que la distribución es homogénea 33% en cada línea pero en la práctica no es así y hay diferencias notables o sea dos líneas scavenger por ejemplo paralelas una con 60% la otra con 40% de tiempo o equivalente flujos diferentes esto es una situación bastante común y que naturalmente va a afectar el control y la regulación del proceso el otro tipo de desviaciones de la idealidad con la cual suponemos que operan los sistemas en principio para hacer su análisis es el tema de la segregación del sólido el sólido permanece un tiempo distinto al de la pulpa o al del líquido es un tiempo normalmente inferior que en promedio es del orden de un 90 95% como promedio pero si lo vemos por clase de tamaño materiales de más de 100 150 micrones ya tienen tiempo de residencia que son inferiores al 80% del tiempo de residencia del líquido nuevamente este es un aspecto que es relevante al momento de hacer la caracterización del circuito al momento de pensar en potenciales problemas por ejemplo de embanques desde el punto de vista de la caracterización del flujo de gas al interior de los equipos se realizaron pruebas en este caso en particular en celdas de circulación con aire autoaspirante para lo cual se inyectó el trazador gaseoso en la entrada del gas y se pudo apreciar con sensores en distintas ubicaciones al interior de la celda en la salida de relaves y en la descarga superior que es donde vamos a tener obviamente la salida del gas en la parte superior de la celda ustedes pueden ver acá en el diagrama como la distribución de salida del gas tiene una forma asociada muy directamente a lo que es el mezclado en la zona de colección para la pulpa eso es como se mezcla al interior de la celda el gas particularmente en la zona de descarga del rotor si observamos la salida del gas en el relave prácticamente es nula ese es un buen punto significa que no tenemos cortocircuito de gas hacia el relave cosa que por ejemplo midiendo en columnas de flotación neumática con dispersores en el fondo tenemos una fracción significativa de gas que se cortocircuita hacia el relave en este caso no hay cortocircuito sin embargo si hacemos la integración de las mediciones al interior de la celda podemos observar aquí en una vista en corte que la mayor concentración de gas ocurre prácticamente en el 50% superior de la celda hacia abajo prácticamente no hay gas de tal modo que lo que recircula es la pulpa nuevamente esto tiene interés desde el punto de vista de interpretar cuál es la contribución del gas cuál es la zona activa de colección que no necesariamente es el volumen completo de la celda otro tipo de observaciones ha sido el relativo al tiempo de transporte del material desde la interfase hacia la descarga de concentrado y en esto distinguimos el material de ganga que es el material que se va a recuperar por arrastre y a través de este tipo de mediciones con trazado podemos ver que los tiempos de transporte en la espuma de la ganga varían en torno a 9 a 11 promedio del orden de 11 segundos lo que nos indica que el arrastre ocurre preferencialmente en una zona muy cercana a la pared del labio de rebalse o sea no tenemos arrastre que se va a desplazar a través de toda la superficie de interfase sino muy cercano al nivel de rebalse por el contrario si observamos el tiempo medio de residencia del flotable es más del doble o sea el transporte del material que está efectivamente colectado tiene una estabilidad muy superior y puede llegar desde distancias mucho más lejanas hasta el nivel de rebalse evidentemente que esto igual tiene un deterioro y por eso que es necesario reducir la distancia con la incorporación de los rebalses internos en el caso del líquido los tiempos medios son intermedios entre el flotable y la ganga el otro tipo de mediciones directas está asociado a las mediciones de arrastre nuevamente haciendo uso de trazadores al interior de celdas de gran tamaño se observó la fracción de material reportada al concentrado comparado con la fracción de material reportada a los relaves haciendo uso de técnicas de medición con cortes para obtener el aspecto cuantitativo y en forma continua para tener en forma cualitativa la distribución se pudo evaluar la cantidad de material reportado a las colas comparado con el material la fracción que se recupera por arrastre y eso entonces nos lleva a poder construir este tipo de curvas que normalmente se conocen pero a escala del laboratorio estos son resultados medidos en celdas de gran tamaño donde tenemos recuperación de ganga versus recuperación de agua para distintas clases de tamaño también podemos relacionar la recuperación de agua o la recuperación másica al concentrado el split de masa al concentrado con respecto a la altura de espuma y naturalmente la ley que va a tener un efecto contrario a medida que aumenta la recuperación de agua va a disminuir la ley por el aumento de arrastre todo esto se puede correlacionar en forma generalizada en este tipo de funciones donde los parámetros se ajustan para cada operación y nos permiten entonces hacer una representación predictiva para los fenómenos de arrastre el tema de la dispersión de gas es fundamental ya sabemos el aire es el reactivo más barato del proceso de flotación pero tenemos que aprovecharlo de manera adecuada y para eso vamos a observar tanto el flujo de gas en forma de velocidad superficial que es el flujo relativo a la sección recta la ventaja de trabajar con este parámetro es que podemos comparar exactamente de la misma forma una operación a escala batch de laboratorio y la operación de la celda de 300 metros cúbicos bajo la misma base necesitamos un rango que está acotado estamos hablando niveles de 0.5 máximo 2 centímetros por segundo para poder construir la interfase si no tenemos una interfase distintiva no vamos a poder separar no basta colectar tenemos que separar tenemos que crear una interfase para el transporte entonces este parámetro pasa a ser clave en segundo lugar el tamaño medio de burbujas normalmente se usa el tamaño soter que es una relación volumen superficie y que representa en forma ponderada lo que es la distribución el equipo que generalmente se usa es el visor de burbujas desarrollado en la universidad de Mcguila en Canadá al cual ahí ustedes pueden ver es un tubo que succiona una muestra de burbujas y se hace una filmación y un análisis de imágenes para obtener las características promedio adicionalmente se incorpora acá un tubo tipo gasómetro para poder asociar a esa muestra de burbujas la velocidad superficial local donde se hace la medición esto es una observación normal en una planta se aprecian las burbujas y hay diferentes software nosotros hemos desarrollado software en la universidad pero también existen otros software comerciales para poder encontrar la forma de distribución esto se puede modelar generalmente son curvas log normal que se comportan bastante bien cuando la situación es normal pero también se pueden observar situaciones anormales con doble pic o presencia de burbujas de gran tamaño o problemas ya sea de reactivos o problemas de diseño u obstrucción en la misma celda normalmente cuando hablamos de tamaño de burbujas a nivel interfase uno a dos milímetros más bajo que eso vamos a entrar en problemas para generar la interfase podemos inundar por lo tanto no vamos a tener una operación con burbujas de micrones de 100 micrones 200 micrones eso puede ser en el punto de generación pero para poder separar tenemos que estar en este rango por otra parte si tenemos burbujas muy grandes vamos a empezar a tener problemas mayores de arrastre y pérdida de capacidad de transporte de la historia de medición en un rango bastante amplio de tamaños de celda como pueden observar ustedes acá se ha visto que o sea comprobado mejor dicho las tendencias de que aumentando el flujo de gas en los rangos de operación industrial vamos a aumentar el tamaño de burbuja entonces aquí hay una competencia si ponemos más gas aumenta el diámetro de burbuja de tal modo que existe un compromiso no se trata simplemente de aumentar el gas para acelerar porque no estamos mejorando desde el punto de vista de colección normalmente la capacidad de superficie de transporte se mide con este parámetro que es el SB que es el flujo de superficie de burbuja metros cuadrados por hora por metro cuadrado de columna es una forma estándar de referir a la superficie de burbuja creada y que se puede medir directamente a través de la velocidad superficial de gas y el diámetro de burbuja entonces ¿qué ocurre? por ejemplo acá tenemos un banco de celda en Chukicamata que tiene una variación de velocidad superficial de gas de 1,2 hasta 2 a través del banco lo que genera un aumento en el diámetro de burbuja pero en definitiva no cambia el SB o sea independiente que trabajemos a 1,2 o a 2 la cantidad de superficie que es el medio de colección y transporte es la misma sin embargo pueden haber otras ventajas de trabajar con flujos menores con burbujas más pequeñas y o ventajas de trabajar con flujos mayores para reducir por ejemplo el tiempo de transporte en la espuma entonces nuevamente no se trata simplemente de aumentar el gas sino que hay un compromiso entre gas y generación de burbujas para tener la dispersión más apropiada medición de carga de burbuja este es un tema que se ha desarrollado en los últimos 10 años originado en la universidad de Wittbatterstrand en Sudáfrica posteriormente en el JK en Australia se trabajó a mediados de los años 90 y en la década de los 2000 trabajamos justo al profesor Mois en la universidad de Santa María y hemos perfeccionado un equipo que es el que permite tomar muestras de la zona de colección en que se combina la obtención de una muestra de gas con su carga de mineral ahí se pueden observar las burbujas cargadas de mineral que son colectadas en una cámara en terreno y luego se puede analizar y conocer cuál es el material que efectivamente ha sido colectado y que está entrando a la espuma independiente del tema de arrastro sería el caso de hacer un muestreo de concentrado entonces podemos saber cuál es la ley cuál es la distribución de tamaño de partículas incluso cuál es el grado de liberación ahora con análisis modernos KEMS-CAN o MLA etcétera y eso sí es una herramienta potente porque nos permite hacer comparaciones directas por ejemplo de efectos de reactivo condiciones de operación sobre el proceso de colección y no confundidos en conjunto con transporte de espuma y otros aspectos que van en definitiva a dar un resultado global cuando observamos esta carga de burbuja y directamente también las burbujas podemos hacer una caracterización del sistema aquí por ejemplo se puede determinar con bastante precisión cuál es la superficie de burbuja cargada en un sistema estas dos fotos que ustedes observan corresponden a la operación de líneas de flotación RAFER en la división andina son celdas de 100 metros cúbicos en este caso está operando en forma normal con tamaño de partícula promedio 46 micrones para la carga flujo de gas 1,6 centímetros por segundo como velocidad superficial diámetro promedio burbuja 1,6 milímetros si evaluamos la carga del orden de 7% se aprecia casi en la periferia de las burbujas tuvimos la oportunidad de por azar observar una situación en que había una falla de reactivo espumante y eso llevó a que manteniendo las condiciones de las partículas a colectar el mismo flujo de gas creció significativamente el tamaño medio se cayó el reactivo espumante ahí pueden observar ustedes el tamaño muy superior de las burbujas y eso llevó a un cubrimiento del orden de 30% o sea tenemos burbujas más grandes pero ahora están más cargadas o sea todavía el proceso de colección sigue siendo eficiente si lo observamos como balance global porque estas mediciones se hacían en conjunto con el balance global la pérdida de la línea que tenía este déficit de reactivo espumante respecto a la otra 1% 2% casi en el orden de magnitud del error que podemos hacer el ajuste del balance pero ojo si nosotros consistentemente caemos en una operación de estas características a la larga el impacto en la pérdida hacia los relaves es notable cosa de hacer la multiplicación ustedes lo conocen mejor que yo eso significa que tenemos que tener cuidado respecto a las condiciones operacionales porque en ambos casos prácticamente las celdas se ven iguales están rebalsando concentrados están en una condición estable pero no significa que estén en la mejor condición de operación a partir de este tipo de análisis se puede determinar lo que es la capacidad de transporte considerando el área cubierta la superficie generada de burbujas el tamaño soter de partícula y la recuperación de espuma o sea podemos hacer una estimación de cuál es el flujo de sólidos que llega por colección verdadera al concentrado bien para ir concluyendo voy a hacer un par de comentarios respecto al tema de escalamiento básicamente la idea es poder estimar cuál va a ser la respuesta de planta desde una condición de un mineral en su operación Batch hacia la planta lo que me interesa es no sólo saber cómo relacionar esto sino por qué qué buscamos y qué condiciones necesitamos para eso y básicamente se ha desarrollado un nuevo enfoque como lo mencioné anteriormente en lugar de utilizar una cinética global aparente que incorpora todos los efectos del mineral tipo de operación espuma esa constante aparente vamos a desagregar en una respuesta que separa lo que es la colección lo que es la espuma y lo que son los factores de desviación de la idealidad por mezclado y también por segregación de sólido entonces nuestra constante aparente ahora va a estar asociada al verdadero proceso de colección separando la espuma el tipo de mezcla y la segregación del sólido podemos así identificar un verdadero factor de escala entre los fenómenos efectivos de colección en la planta y en el bach voy a saltar brevemente para ver en términos del impacto que esto tiene a través de un caso de estudio proyecto Nueva Andina que hicimos evaluaciones en celdas de 100 metros cúbicos de 160 metros cúbicos y de 300 metros cúbicos vamos a compararlas de 160 y 300 voy a ir directamente a los resultados se hace la caracterización metalúrgica se evalúan los parámetros espuma parámetros de mezcla segregación de sólidos y en resumen podemos ver que la constante cinética bach la tasa de flotación la velocidad de flotación pura en el caso de una experiencia bach relativa a la constante global aparente de la planta se puede ahora desagregar en un efecto espuma que es el más importante del orden del 50% el régimen de mezcla 11% segregación de sólido y ya llegamos a un factor de escala del 34% o sea ya tenemos más del 70% identificado que no está asociado a un tema de escalamiento de la cinética sino son las condiciones operacionales y esencialmente el transporte espuma si además nosotros relacionamos estas condiciones de escala para la celda de 300 y de 160 y las corregimos por el factor Sb podemos llegar a demostrar que en ambas celdas de 300 metros cúbicos de 160 metros cúbicos la eficiencia de colección es similar recuerden ustedes que ya habíamos demostrado que las condiciones de mezcla en el escalamiento prácticamente 1 a 2 aumento al doble del tamaño eran similares ahora podemos demostrar que desde el punto de vista colectivo estas son celdas de aire forzado vamos de 160 a 300 no estamos deteriorando lo que es la eficiencia de colección se nos quita que haya problemas de transporte espuma y orgullas pero la idea es poder desagregar el efecto de las distintas variables con esto se puede realizar escalamiento en este caso para el proyecto Nueva Andina ver la posibilidad de construir una planta con celdas de 300 versus celdas de 160 se puede simular condiciones de operación por ejemplo variar los niveles a través de un banco cuál es el impacto en el resultado global tanto en recuperación como en ley en resumen aplicaciones en simulación modelación de zona espuma colección benchmarking comparación de distintos tipos de celdas o condiciones de operación planificación predicción de comportamiento de la planta escalamiento y diseño bueno desde luego desarrollo de nuevos proyectos nuevos circuitos las conclusiones en realidad es un poco lo mismo que hemos ido indicando y para no abusar del tiempo voy a dejar hasta acá y les agradezco mucho su atención gracias gracias aplausos 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 aplausos